Ahora, ahora enseguida nos vamos, cariño, espera. Hey, buenos días, minoteros, ¿cómo estáis? La luz grabando aquí, ¿verdad? Es todo lo más que puedo hacer. Ponte aquí, no te vayas a caer, ponte aquí. Esto, me voy a la calle con el perro, empiezo aquí un blog de esos random que pues ni se siguen en el tiempo ni nada, creo, porque he grabado clips así a trompicones, entonces creo que no son ni en el mismo día ni nada, pero por eso pues lo llamo blog random, que es un cachito aquí y un cachito allá, ¿verdad? Pero lo primero os quiero enseñar que me han enviado a Olya, que está súper mono porque son unas gafas, no sé si lo veréis, si no os pondré una foto y entonces han sido tan amables de mandarme gafas de sol. Vienen así, es una web, os pongo por aquí fotos o captura de pantalla, no sé lo que haré, para que veáis que hay unas gafas de sol, pero preciosas, en serio. Yo porque, pues soy muy discreta, no me gusta llamar la atención, entonces no suelo salir de mi zona de confort. Pero si eres así un poco echapalante, hay unas gafas, guau, preciosas. Os enseño de mis favoritas, que si hubiera tenido más, yo le llamo morro, pero no es tener morro, es pues eso, que no te importa que te miren y tal, hubiera pedido una de esas. Pero sé que no me las voy a poner porque, bueno, yo soy muy, no tímida, no es tímida la palabra. Pero que no me gusta que me miren, que no me gusta llamar la atención, entonces me gusta ser más discreta. Bueno, miren así en una funda de plástico, ¿vale? O sea, esto no se rompe. Luego vienen en una bolsita. Ahora, ¿qué? Que si esto no se come, cariño, no se come. Trae su trapito para limpiarlo. Y entonces yo me he cogido estas, porque como tengo ya unas negras, de estas grandes, entonces ahora como ya en el invierno, ¿verdad? Ya no necesitas esas gafotas, porque ya no hace ese solazo. Entonces he pensado en algo más pequeñito y de otro color. Entonces, mira qué monísimas. Esto lo llevaba yo cuando era joven, fíjate tú. Pero bueno, mira qué monísimas que te parecen. Color rosa, sabéis que me he vuelto muy del rosa, me gusta mucho. Y entonces pues es todo así cromado. Hay en colorines, creo que hay en amarillo. Y no me acuerdo, en azul, pero hay en varios colorines. Entonces digo, pues una así. Cariño, ahora nos vamos. Es que está deseando salir a la calle. Claro, como he tardado un rato en plancharme el pelo, está ya desesperado. Ahora nos vamos. Estamos una hora por ahí, ¿verdad? Ayer estuvimos una hora y cuarenta y seis minutos en la calle. Una hora y cuarenta y seis minutos. Y no había manera de que se volviera a casa. Cuando llegaba a la puerta decía que no. Y sigo otra vez para atrás. En fin, pues eso. Que estas rosas, que no hace mucho sol hoy, pero pues son... ¡Oh, qué bien se ve todo! ¡Oh, qué bonito! Se ve todo rosa. ¡Ay, lo siento el aro de luz! Es que si lo apago no vais a ver nada. Bueno, ahora os las enseñaré en la calle. ¿Pero qué te parece? Mi mona, ¿verdad? O sea, a mí me gustaron mucho en la foto. No me veo. Y sabéis que sin gafas yo lo veo. Entonces son gafas de sol. No están graduadas. Entonces, pues no me veo. No sé cómo me quedan. Ahora lo miraré. Pero me las voy a llevar a la calle. Y os las enseño allí, ¿verdad? Y entonces las otras... No sé de mí oscuro, ¿no? No te van a encenderlo y apagarlo. Y las otras son muy parecidas porque ya te digo. Casi todas las gafas que había son monísimas. Pero no son mi estilo porque, por decir... No sé, es otro tipo de estilo. Entonces, pues me cogí unas muy parecidas pero en otro color. Por no coger las mismas en otro color. Porque quería así, chiquitillas. Y estas, pues son así. Espérate. Entonces esta lleva las patillas así, con adornos dorados. Llévalo de la patilla. Esta no. Esta es todo cromado. Y entonces esta lleva las patillas. Y pues eso también, que está en el aire. Sin montura, quiero decir. Son cómodas, ¿eh? Son súper ligeras. No molestas. Las mías son pesadas. Son súper grandes y son pesadas. Estas no. Estas son súper ligeras. ¿Qué te parece? Pues sí. Me voy a... Creo que me voy a llevar las rosas hoy. ¿Cuál os gusta más? ¿Esta? ¿O esta? Esta es que es muy cómoda. Esta es súper cómoda. Bueno, pues eso me voy a la calle y os las enseño allí. Os dejo abajo en la descripción. Os dejo, bueno, en la cajita de información, como la llaméis. Os dejo la web de la tienda, ¿verdad? Para que podáis ir a echar un vistazo. Y ya te digo, tienen un montón. Yo porque las he cogido pequeñitas. Pero tienen unas gafas enormes y preciosas. Yo no te digo, os voy a poner por aquí otras de mis favoritas. Porque si hubiera tenido... Sí, es que tengo cabeza, ¿no? Y digo, es que no me las voy a poner. Me las voy a poner para hacer el vídeo y tal, pero luego a la calle no voy a tener... Es que, claro, no se dice morro. Pero no voy a tener la seguridad en mí mismo para ir con esas gafas por la calle. No me las voy a poner. Pero si no, si me hubiera cogido una de estas porque me encanta. Ven, cariño, va. Con las mías se ve todo... ¿Cómo te diría yo? Muy oscuro. Como amarronado. Con esto se ve todo como azul. Está bien, está bien. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Y luego cuando haga menos sol, que ya es por la tarde, ya apenas hace sol, entonces me pondré la rosa. Mira cómo está la playa de desangelada hoy. Ven, cariño. No quiero ir a la playa. Ven. Bueno, hay un par de bañistas, pero está la playa que no hay nadie. Se nota que los niños ya han empezado el colegio, ¿verdad? Entonces, pues no hay nadie. Fíjate allí, aquellos son... ¿Cómo se llama? Butacones de esos... No sé cómo se llaman ahora. Con las sombrillas, pero vamos, que están vacíos. Pero nada, no hay nadie en la playa. Dos personitas. Y hace calor, ¿eh? O sea, está divinamente ahora mismo aquí. Se está muy bien. Mira, se me ha enredado una hoja de estas que odio. Quita. Déjame enseñarlo. Mira, se lo ha comido todo. Se lo ha comido toda la comidita. Pues eso, una hoja, mira. ¿Veis esa hoja verde? Bueno, pues está dentro de todo esto. Es como... Tiene como unos mini pelitos. Uy, madre mía, esto cuesta ahora de quitar. Ya verás. Sí, cariño, ahora te lo quita papi, que yo no puedo. Se lo que detaca en su mami. Se lo que detaca en su mami. Mi mosete. Mi mosete bonito. Mira, cosita más linda del mundo. Mi mosete. ¿Venda que sí? Vamos a quitarte esto. Venga, papi, quítaselo tú. Creo que no te va a hacer nada. Mira que eso... Bueno, sí te va a hacer porque esto... Esto es criminal, de verdad. Esta plantita... No se puede. Por mucho que esto... No sale. Sale el palo, pero no sale el grueso. ¿Ves? Todo eso se la queda aquí enredado. Y entonces se le hace un nudo. Mira, ¿lo ves como lo tiene por aquí? Es horrible. Esta planta es horrorosa. Mira como le ha costado los pelos. Lo que pasa es que él es una fiera. No, que lo vas a romper. Va, quítaselo, quítaselo. ¿Ves? Ya tengo la comida para ellos, que son judías con chistorra y tomate. Y ahora pues cada uno come a una hora. Entonces ahora cuando coma uno pues le pongo un huevo y ahora al otro se lo hago porque claro, el huevo me gusta hacerlo en el momento. Entonces os lo grabo ahora porque es que si no luego ya no me acuerdo. Esto lo hago con harina de maíz, con maicena, ¿vale? Pero el otro día cuando fui al mercado no me acordé. Y mi marido de ahí de la conchi cuesta uno cuarenta y tanto. O sea que más o menos. Igual. Hoy se me ha pasado. Mira, he pasado. Mira cómo se me ha puesto el caso. Voy a ponerle un poco de vinagre y lo voy a lavar. ¿En serio? Con esta cara de pena. ¿Te puedes negar a jugar con él? Yo estoy editando pero quiere que juegue. Vente para arriba, va. ¿Mejota? Sube a casa. Venga para arriba. Qué mediente que es. Sube. Bebecito. Vámonos para casa. Venga. Bebe. Vámonos para casa. Oye. Míralo. Solo tiene ganas de jugar. Venga. Bebe. Vamos. Vamos a por pupi. Venga. Escucha. Ven aquí. Ven aquí. A ver si nos tiramos una hora. No hay manera. No hay manera de llevarlo para casa. Vamos. Venga. Va. Mira que viene papi. Papi viene. Vamos. Corre. Ahora cuando llega allí ve que es mentira. Se sale corriendo. A ver si tengo cosas para tirar. Uf. Tengo que llamar. Vente. Vamos, va. Yo me voy. Adiós. Adiós. ¿Te quedas en la selva? Hoy para comer hamburguesa con patatas. La dieta a la porra. He adelgazado 3 kilos. Ese no era el plan. Así que hamburguesa con patatas y a tomar viento. Yo vuelvo a comer lo que comía antes porque es que no me puedo permitir el lujo de adelgazar. De verdad. Me ha costado muchísimo pillar estos kilos. A ver. Yo creo que ha sido la menopausia. Porque cuando yo se va a decir al médico digo. Pero porque yo no puedo engordar. Dice. Mira si es tu metabolismo. Y de la única manera de que engordes será cuando tu cuerpo cambie. Ya sea porque tienes un hijo. Porque tienes una enfermedad. Si grave. Que te renueve todo. O bien porque tengas la menopausia. Ahora a dieta estoy perdiendo los kilos a una velocidad. Entonces no, 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 no. Es que me voy a quedar en el chasis otra vez. Hombre. No, no. Bueno. Que yo venía. Esto me ha llegado un paquetito. Cuando me han piqué la puerta pensé que era Amazon. Porque pues ahora solo tengo un móvil. ¿Os acordáis? Y el otro día compré la cuerdecita esa. De negra y blanca. Para llevarlo colgado. Pero no me acordaba de que este móvil no tiene funda. Así que he tenido que pedir una funda transparente. Lo he pedido en Amazon. Que es el sitio más rápido, ¿verdad? Entonces me llegaba hoy. Y de momento no he venido. Cuando me he piqué la puerta pensaba que era ellos. Pero no. Es un paquete. Pues que. Shein no puede ser. He hecho un pedido en Shein. Dos chorradas. El otro día tenía gastos de envío gratis. Y no sé qué estaba buscando yo. Lo encontré en Shein. Digo mira. Pero no. No puede ser. Porque pues no hace. Ah. Esto será lo de Temu. Lo de los cordones. Pues yo en Temu el pedido que hice. Fue en colaboración con ellos. Entonces a lo mejor cuando es. Uy. Que ya no tengo el agua en la nevera. Ahora la tengo aquí. Porque. Pues no siempre te cae bien, ¿verdad? El agua fría. No siempre te cae bien al estómago. Y en verano vale. Venga va. Pero ahora que ya no hace tantísima calor. Hace calor. Pero tantísima no. Entonces ya no tengo el agua en la nevera. Pero me va muy bien el chisme este. De hecho voy a ver si hay más grande. Para no tener la garrafa por aquí. Pues eso. Que a lo mejor cuando es colaboración. Pues sí que te envían con el paquete ese de Temu. Y cuando no es colaboración. Pues a lo mejor te lo envían así. No lo sé. Vale. Aquí compré. En Temu tienes que llegar a 10 euros. Para que los gastos de envío salen gratis. Porque si no es que no te sale a cuenta. Son cosas muy baratitas. Pero si luego tienes que pagar los gastos de envío. Pues no te sale a cuenta. Anda. No sabía que había pedido calcetines aquí. Porque he pedido también en Shein. No me acordaba. Yo que los había pedido aquí. Pero son súper pequeños. ¿No? Porque. Mira. Parecen de juguete. Pero van un montón. Es que no me acuerdo de haberlos pedido. La verdad es que no me acuerdo. Pero vale un montón. Quiero decir. Que esto no será de niño. Que si se pueden usar bien. Y si son de niño. Pues ya se me daría alguna amiguita. Que para eso tengo muchas amiguitas con niños. Ay. Con tres tropazos. Que oye. No sé si estaba en oferta flash. O algo así. Sabéis que tanto Temu como Shein. Tienen esas ofertas flash. Que lo encuentras súper barato. Ya son cosas baratas. Pues encima en oferta flash. Estaba súper tirado el precio. Así que me parece que me costó menos de un euro. Y fíjate si vienen. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho, nueve, diez, once, doce. Por menos de un euro. Así que súper guay. Que yo eso uso mucho. Y qué más. Así me compré un gorro de ducha. Porque un día se ha roto. Y cuando llevas el pelo agritado. Pues te da igual. Pero cuando llevas el pelo planchado. Verdad. Hostia. En la ducha se te pone. Entonces necesitas un gorrito de ducha. El mío era más discreto. Era de un solo color. Listo. Pero aquí. Así el más barato que tenía. Porque. Para lo que es. Era este. Y además que las niñas decían que era recio. Porque había otros que venían tres o cuatro. Pero eran súper finitos. Mira que discreta voy a estar. Verdad. Ya. Pero estaba muy bien. Por eso. Cuando llevas el pelo planchado. O cuando te pones la mascarilla. Verdad. Pues te lo pone. Y entonces la mascarilla hace efecto. Y además no te manchas. Ah sí. Y me compré pinzas. Porque la mía se me ha roto. No se me ha roto. Me la ha roto el perro. Pero bueno. Y vi estas grandes. Pero vamos. Estas como la mía. Me parece a mí. Es una chispita más grande que la mía. Pero vamos. La mía más o menos. Era de este tamaño. Sí. O sea que esta no. En las manos de la china. Claro. Tiene esas manos tan pequeñas. ¿Verdad? Parecía enorme. Pero vamos. He comprado varias. Ah. He comprado coleteros también. Más chiquititos. Espero. Mira que bien te viene. En la bolsita. Todo esto vale menos de un euro. Pero en estas bolsitas te viene. Y te viene un montón. Y no sé si sea la medida. Quiero coleteros. Así chiquititos. Que cuando lleve el pelo liso. No creo que me sirva. Pero cuando llevo el pelo rizado. Sí. Que te puedes hacer la cola. Simplemente con una vuelta. Y que lo aguanta. Entonces vas quería para cuando lleve el pelo rizado. Y vienen bastantes. Y me lo compré pues más o menos de este color. Que ahora es el color de mi pelo. Está aquí más oscuro de como hubiera gustado. Pero por lo tanto se ve ese color cobrizo raro. Ah sí. Me compré esta otra pinza. Bueno esto no es una pinza. Es para... No sé. Había niñas que se hacían moños con esto. Y había otras que se hacían una cola. Uf. La cosa es que tú te lo pones así. Y luego lo cierras. ¿Eh? Oye pues... Un buen coletero tú. De momento me molesta. Ya veremos. Y entonces había otras que lo utilizaban a modo de pinza. Para hacer el moño. Entre que no tenga el pelo rísimo. No tengo el pelo largo. Entonces simplemente lo recoges. Lo pones aquí. ¿Ves? Y te queda tu moñito. No, pues me gusta, me gusta. Oye. Es fácil. Y es como así. Si mañana me lo pondré para hacer la rutina de limpieza y tal. Y si veo que no me molesta me pediré tres o cuatro. Porque lo único que cuesta es de abrir. Le lleva como dientes por dentro. Entonces se engancha bien. Tanto si quieres una cola. Como si quieres un coletero. Tú lo cibras así. Y se engancha bien. Se te queda. No se va, ¿eh? No se va. Está bien, está bien. Me gusta. Sí. Si no me hace daño. Porque a mí todas estas cosas. Yo llevo la pinza. Y al rato me muerdo. En serio. Parece que te está mordiendo la pinza. Por eso quería una gigantesca. Pero yo no la veo por aquí. Esto sí que no sé lo que es. Ah, estos son los cordones. Yo hice el pedido de Temu por los cordones. Porque estoy harta de los cordones. Entonces vi que estaban estos elásticos. Entonces hay dos modelos. Y no sabía cuál elegir. Pero como tengo dos deportivas ahora. Entonces digo, oye, pues uno para calabuena. Ya está. Entonces están estos. Que a la hora de editar. Supongo que estaréis viendo cómo funcionan. Porque lo grabaré después. Los calcetines sí que sirven. Sí que sirven. Pero no son recomendables por esto. Llevan... Bebé. Por favor, dejad las bambas. A ver. Llevan... ¿Veis? La costura aquí abajo. Y molesta un montón. En serio. Molesta muchísimo. Así que a mí no me sirven. Personalmente. A mí. Pero sabéis que yo soy muy tiquismiquis. Os espero que se los tengo que quitar. Para ponerle los otros. A ver qué tal va esto. Los hay de todos los colores. Incluso los hay en plan arcoiris. Que tiene todos los colores. El mismo cordón. Qué calor hace. No quiero poner el ventilador. Porque luego se oye muchísimo en el vídeo. Que dice... Alarma. Espero que no se esté sonando. Porque yo no lo hago. De tener. ¿Para qué era esta alarma? Ándale. Tengo la mala costumbre de poner alarmas y no ponerle el nombre. Ahora no sé qué tenía yo que hacer a las dos y media. Pues no tengo ni idea, la verdad. Abajo el número, chachi. Pues ahora tienes que encontrar los números. Entonces, pues lo único que tienes que hacer es meterlo por aquí. Los dos como puedas. A presión. Metes por aquí una puntita. Y por aquí tiras de la puntita. Esto hazlo con más pinzas o algo. Y te queda como un cordón. Ahora solo tienes que meter este por aquí. No es ya bajo fácil. Pero bueno, solo lo tienes que hacer una vez. Una vez lo tengas puesto ya. Todos los días ya. ¿Ves? Y entonces, pues se queda atado. Eso para los niños creo que es práctico. A ver que es bueno que los niños aprendan a atarse los zapatos. Pero una vez sepan ya. Pues es práctico. Pero para los niños chicos, ¿verdad? Con esto, nada más que para ponerlo ya tienes entretenido a los niños para toda la tarde. Esto también está de todos los colores. Incluso, lo sabes, ya te digo. Que el mismo, o sea, que cada una tiene muchos colores. E incluso he visto una que, pues, se pone este rojo, este azul, este verde, el otro amarillo, ¿sabes? O sea, tienes varias combinaciones para hacer. Esta es una de los pinos. ¡Qué calorássia! Hija de mi vida, menos mal que solo tengo dos. Como tengo seis o siete pares de ambas, tú acabas ya. Bueno, pues ves, siempre están atadas, ¿vale? Entonces tú cuando te los vayas a poner, lo único que tienes que hacer es abrirla. Porque así supone que esto es elástico. Y luego están estos. Que vienen así en esta bolsita. Y... ¡Oh! Mirad que vienen sueltos las cosas estas. Y no sé muy bien cómo van. Luego lo montaré, este. Esto y supongo que, o habréis visto, o veréis ahora cómo funciona. Como tú te lo pongas normalmente. Si lo quieres cruzado, si lo quieres... Tú sabes, cada una como le dé la gana. Yo los voy a poner cruzados. A ver cómo quedan. O los pongo rectos. No, los voy a poner cruzados. Vale, entonces la idea es que tú te los puedas poner sin tener que hacer el nudo y tal. Por eso son elásticos, para que tú puedas hacer así y ya está. Pero claro, esto tiene que estar atado. Bueno, también lo puedes dejar si no lo quieres llevar muy apretado, por si acaso. Pero vale, pilláis el punto. No, no lo quiero cortar mal, porque yo no sé qué tan fácil va a ser luego esto. Sí, me he comprado un desco, un calzado. Dos maneras es que quiero comprar uno más grande. Porque, oye, se me quedan las uñas de levantarla, ¿vale? O sea, de meter el pie para la bamba. Entonces, las primeras, las que me compré anteriores a estas, las que yo tenía... No me acuerdo si eran Rivo o Adidas, una de estas marcas caras. Me las compré en el de Caldón hace mil años. Eso sí, cuando te compras una de estas marcas, ¿verdad? Adidas, Rivo y tal, te duran una eternidad. Y llevaban una cosita detrás, como una tira, ¿verdad? Que tú cogías de ahí, tirabas y, oye, iba a la mar de bien. Pero estos no lo tienen. Y entonces me dejo los dedos. En serio. Entonces he pensado en comprarme un chisme de estos. Que me ha costado 75 céntimos, una cosa así. Más luego los puntitos que tú tienes por hacer lo del juego y todo el rollo. Ah, se te quedan nada, esto te cuesta dos pavos, dos o tres pavos pagas con esto. ¿Ves? Y entonces con esto, pues oye, tus deditos están a salvo. Es una tontería, pero es muy útil. Mira, ven todo eso en la pico. Entonces tan fácil como ponértelo. Quizás te lo dejo un poco sueltecillo, pero vamos, a mí ya me va bien. ¿Ves? Hay unos también que se quedan así. Que llevan esto, en vez de ser de rosca, pues es así normal, muy bonito. Y entonces pues se quedan así. Pero vamos, este lo que tú tienes que hacer es cerrarlo. ¿Vale? Cerrarlo con la rosca. Así ya se quedan pacientes. Entonces lo único que tienes que hacer es ponértelo sin cordones, ¿ve? Y te queda atado. ¿Vale a ver? ¿Has visto? Queda como si te hubiera atado. Y este también. Muy cómodo y además no llevas los lazos, ¿sabes? Cuando yo me hago el lazo, me me doy todos los cordones por aquí porque no me gusta que esté el lazo ahí colgado. Súper recomendado, no te aprieta ni nada. Está muy bien. No sé qué tipo me gusta más. Creo que este. Tienes más juego para hacerlo más ancho o más estrecho. Este, pues es por los numeritos. Entonces depende de los agujeritos que tengas, pues así te va. Pero este, además creo que queda más bonito este. Así que este es súper recomendado. Pero vamos, me gustan los lazos. Y a la hora de quitártelo, pues lo mismo. Te lo quitas cerca que tú querías. Sin tener que desabrochar. Esto es una maravilla. De verdad, el tío que ha inventado esto se merece el cielo. Así está esa otra pinza. Sabía yo que no iba a ser muy grande. Voy mirando cosas para poder recogerme el pelo. Hacerme una cola sin tener que llevar coletero. No duele. Esto, yo tengo demasiado pelo para esto. Y esto se supone que es para hacerte una cola. Yo tenía muchísimo pelo. En serio, yo me tenía que hacer vaciados. No, pero tengo demasiado pelo para esto. No me coge todo. Pero bueno, oye, para llevarlo un poquito recogido. No me coge todo. Pero sí, no está mal. Pero ya te digo, ves, este sí que me duele. Esto sí que me hace daño. Pero bueno, si tienes menos pelo o cuando tenga el pelo planchado, ¿verdad? La idea es que tú te pones esto, ¿ves? Y te queda, pues una cola. Una cola de caballo. Imagínate que solo tienes este pelo, pues te queda así, una cola. Entonces, también. Me parecía bien, pero ya sabía yo que iba a ser pequeñito. Pero yo me compré una pinza súper grande. No, aquí no está. No, yo me compré una pinza cuadrada súper grande. ¿O no la pedís? Pues esta. Esto no es, coño. Esto es más chica que la mía, que va, era así. Ve, yo me guié por la muchacha. Yo lo vi en la muchacha, perdón. Estáis viendo ahí la persiana. ¿La veis? No me jodas, esta no es esta pinza. ¿Vale? No fastidies. Es una pinza súper grande. Lo ocupa toda la cabeza. Esto mía, qué chiquinino que es. No fastidies. No es la misma. Pero, si tú sigues en las fotos, ves aquí, que esto no enfoca. No sé por qué no enfoca. Aquí. ¿Lo veis? 8 a 2 centímetros. O sea que, realmente, es lo que mide. Lo he medido y esto mide 8 centímetros. O sea que la medida está bien, pero claro, yo esto no lo vi. Yo nada más que vi esta y esta. Coño. No es la misma. No fastidies. Pero, bueno, no puedes reclamar porque ahí pone 8 centímetros. En fin. Por eso digo que hay que mirárselo todo muy bien. No sé. Temu está muy bien. Es como Shein. Tiene casi las mismas cosas. Supongo que ahora, porque como están en promoción, ¿verdad? Están lanzando la tienda y tal. Pues tiene unos precios, quizás unos céntimos más baratos que Shein. Pero, vamos, que se pongan a la par. Entonces, pues lo que no encuentres en Shein, lo pides en Temu. Y lo que no encuentres en Temu, lo pides en Shein, ¿verdad? Más o menos. Ya lo sé. Mucha gente me dice que estas cosas las puedes comprar en AliExpress. Pero, chica. A mí AliExpress no me lo envía. ¿Vale? Tengo pedido unos auriculares y no sé qué más pedí. Eran tres cosas en el pedido y todavía no me han llegado. Y hace ya cuatro meses, o antes del verano. Entonces, AliExpress a mí no me gusta. De verdad, no me gusta. Porque además tú ves unos precios, entras en lo que es el anuncio, ¿no? O como lo quieras llamar, y ya no es ese precio. Ese precio es de otra cosa que han puesto ellos. Pero lo que tú realmente estás buscando en la foto, ese precio ya se dispara. O los gastos de envío se disparan también, ¿no? O sea, a mí AliExpress, sé que no sé buscar, pero no me gusta. Prefiero o Temu o Shie. Pero, bueno, pues estas han sido mis compras. Me voy. Esto lo subiré, vaya usted a saber cuándo. O Seúdo otra cosa. O Seúdo otra cosa. Gracias por ver el video.